Las acciones continúan cayendo y lo que para algunos es una tragedia, para otros es la oportunidad de su vida. Por eso, en este video miraremos de la mano de Warren Buffett cuál es el mejor momento para comprar y cómo abordar una situación como esta de la mejor manera para obtener grandes rentabilidades. Bienvenidos. Los mercados tienden a repetir su historia y pasar de ciclos de boom en donde todo sube, las acciones reciben valoraciones absurdas y sale a relucir la peligrosa frase esta vez es diferente, a periodos de corrección en donde todos creen que el mundo se va a acabar, hay grandes pánicos y los precios caen a niveles extremadamente bajos. Y como los mercados repiten su historia, entonces es fácil creer que se pueden predecir los ciclos del mercado, cuando se pasará de una tendencia alcista a una bajista. Pero esto obviamente no es posible e intentarlo hace que muchos inversionistas terminen perdiendo dinero o dejando ganancias sobre la mesa. La buena noticia es que tampoco es necesario. Y lo que te dije a lo largo del año pasado no fue una predicción, ni me puse corto en las acciones de crecimiento. Simplemente consideraba que el precio de algunas de estas acciones estaba en un territorio peligroso en donde se estaba pagando en exceso por ingresos futuros que podrían no llegar y que comprar a esos precios venía con un gran riesgo. Y aunque creo que la corrección podría continuar para un sector del mercado hasta que suban las tasas de interés y se reduzca la liquidez que aún están inyectando, esta es solo mi opinión. Y me baso en que la Reserva Federal ha mantenido las tasas bajas y la impresión de dinero alta por mucho tiempo y como efecto secundario ha generado uno de los mercados alcistas más largos de la historia. Pero también una gran inflación que alcanzó su nivel más alto en 40 años en Estados Unidos y que obliga a la Reserva Federal a parar sus ayudas monetarias y dejar de rescatar al mercado. ¡Qué remedio! Te aclaro que en este video vamos a ver lo que debes considerar a la hora de comprar en una situación como estas y no qué comprar. Esa es una decisión que debes tomar tú a partir de tu propio análisis y tu perfil de riesgo. Sin embargo, si quieres aprender cómo hacerlo, tenemos un programa en Hotmart que incluye un curso desde cero hasta temas avanzados como valoración de acciones y además un club de inversionistas en donde las personas pueden compartir sus ideas de inversión. Te dejaré el link en la descripción. La mejor opción que tienen los inversionistas para entrar al mercado sin jugar a predecir si el precio subirá o bajará y cuánto lo hará es comprar a través del método que te hemos mencionado en otros videos, el Dollar Cost Avergine. Este método consiste en establecer una cantidad de dinero que se destinará para invertir y establecer una periodicidad con la que se invertirá esa cantidad de dinero. Gracias a esto, las malas entradas se compensarán con las buenas y se evita intentar predecir los pisos y los techos del mercado. Y me imagino que algunos de ustedes estarán pensando que el piso podría estar muy lejos y es mejor esperar, así como hay otros que creen que ya estamos en el piso y que es momento de comprar usando todo el capital. Y al respecto te digo, es tu dinero y es tu decisión. Este es simplemente el enfoque que yo considero más apropiado para una situación como estas y el que he comenzado a aplicar para comprar algunas acciones de crecimiento. La importante cosa que hacer, si tienes una sensación general de que el negocio es un lugar de tener dinero durante una duración de tiempo, es invertir durante una duración de tiempo y no hacer ninguna apropiación impulsiva por poner una gran cantidad en una duración de tiempo. Antes de continuar y contarte los dos factores que debes tener muy en cuenta a la hora de operar de esta manera, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para ver más contenido como estos. El primer factor para considerar es el psicológico. Aunque como te lo dije al inicio del video, el guión del mercado y su paso de la euforia al pánico es el mismo siempre. Las particularidades que tiene en cada situación hacen que las personas terminen reaccionando igual y se asusten, vendan sus posiciones y prefieran esperar hasta ver señales claras de recuperación. Pero esto por supuesto no es tan fácil de ver. En cualquier momento puede parecer que el mercado se está recuperando y de repente volverá a caer. Entonces toman consideración que la corrección podría ser muy fuerte y que en cualquier momento factores como una crisis económica en Estados Unidos, que se agrave la crisis hipotecaria en China, una guerra entre Ucrania y Rusia, la invasión de Taiwán por parte de China, entre muchos otros eventos podrían hacer todo mucho peor. Por eso desestablecer un plan de inversión y mantenerte en él. Si logras aplicarlo y las correciones son suficientemente fuertes, entonces las ganancias que obtendrás pueden ser significativas. Si compras una acción, índice o grupo de acciones que han corregido por ejemplo un 10% y vuelven a su nivel anterior, entonces ganarías el 11%. Si han corregido un 30%, entonces sería una ganancia del 43%. Si han perdido la mitad de su valor y vuelven a su nivel anterior, tu ganancia será del 100%. Por razones como estas, es que es una buena noticia que las acciones caigan de precio. Y el segundo factor, que en alguna medida va de la mano con el primero, es el factor liquidez. No importa que también escojas las acciones o los índices en los que vas a invertir, o que también ejecutes tu plan de compras, si en el momento menos pensado tienes que retirar ese dinero para hacer frente a algún gasto personal inesperado. Como no sabes cuánto tiempo debes dejar ese dinero invertido y para evitar verte forzado a retirarlo en el peor momento, debes usar solo el dinero que no vas a necesitar en años y debes mantener un mínimo de liquidez para emergencias. Y por eso está relacionado con el primer factor, porque si usas dinero que no vas a necesitar y tienes dinero para emergencias, entonces es probable que la carga psicológica sea mucho menor. Bueno, eso es todo por hoy. ¿Y tú? ¿Cómo ves el mercado actual? ¿Estás a la expectativa de los grandes descuentos que podrían venir o quedaste atrapado en esos precios altos? Cuéntanos tu experiencia y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.